¿Cómo están amigos de Prevención Urbana TV? Y por arte de magia, estamos casi concluyendo este año. ¿Cómo está oficial? Buenas tardes. Comenzamos a compartir este segmento de 30 minutos. Buenas tardes comisario, buenas tardes amigos de Prevención Urbana. Y sí, pasó muy rápido el año y bueno, vamos a seguir poniéndole pilas para finalizarlo. Por supuesto que sí, con la mejor predisposición. Durante esta emisión vamos a tener algunos temas que vamos a compartir con ustedes. Dentro de los mismos estará un nuevo aniversario de Policía Federal y otros. Sí, también una capacitación que se llevó a cabo en el edificio 2 de abril. Señores y señores, comenzamos Prevención Urbana TV y lo hacemos de una forma muy particular que ya es un clásico en nuestro programa. ¡Suscríbete al canal! Llegamos a muchos lugares de nuestra República Argentina, al interior de nuestra provincia. a través de la señal satelital de este medio de comunicación, que gracias al mismo podemos proyectar todas las actividades que rodean a nuestra policía de la provincia. Si se pueden contactar, por supuesto que sí, en Facebook, consignan nuestra página, Prevención Urbana TV, o también al teléfono que aparece en pantalla, 384-3254-02. Una vía, perdón, en la cual ustedes pueden contactarse y hacernos llegar a algún punto de vista para tratarlo en lo que hace, por supuesto, en la prevención. Centésimo, nonagésimo octavo aniversario de Policía Federal Argentina. Participamos en la ceremonia de un nuevo aniversario de esta hermana institución y por supuesto que tenemos imágenes y también testimonios. La primera guerra mundial la evolución del Estado y en todo la policía ha tenido que evolucionar. Tanto su personal, en la técnica, en la persecución de la delincuencia que se actualiza día a día y nosotros vamos detrás, un pasito detrás, pero no los dejamos solos, no dejamos que se escapen y la institución esta, policía, todo policía, todas las instituciones, siempre nos ayornamos y estamos en contra de las organizaciones criminales. Es un funcionario que cumplió 37 años en la institución, con una dedicación total abnegada a la institución y siempre conteste en su conducta, que no es poca cosa, porque la conducta del policía es atípica a todo otro trabajo. El hombre tiene que mantener una conducta, no ingerir bebidas alcohólicas, tener un buen comportamiento vecinal, social, instruirse, capacitarse a diario, entonces es un reconocimiento importante que la institución le hace a su oficial mayor. Hermana institución, policía federal argentina, fue la misma que fue creada por Bernardino Rivadavia. Todos los años tiene una particularidad la ceremonia de ellos, que es muy emotiva, por camaradas caídos sin cumplimiento del deber, hacemos llegar nuestros respetos a esta institución y también un saludo muy especial al comisario Jorge Rodríguez, titular, Delegación La Rioja de Policía Federal Argentina, en este nuevo aniversario. En el salón de conferencia del edificio 2 de abril se ha llevado a cabo una capacitación denominada Responsabilidad en el Sistema de las Niñas y Adolescencia, la cual estuvo a cargo de la Defensora General, la doctora Sánchez, la cual fue destinada al personal policial de nuestra institución, como así también a los empleados del Ministerio Público de la Defensa, la cual tuvo una duración de dos días. Y como no puede ser de otra manera, las cámaras de nuestro programa estuvieron presentes en esa capacitación. Bueno, esta capacitación empezó por un convenio firmado con la Secretaría de Seguridad el año pasado y el compromiso fue que el Ministerio Público de la Defensa asista a todas las circuncripciones judiciales, en este caso de la policía, de las regionales. Viajamos dos veces al año al interior. La temática que se trató en la primera etapa del año fue relacionada a la niñez y vimos el protocolo de actuación en el caso de abuso y maltrato. Y ahora vamos a ver los nuevos paradigmas en materia civil y penal. El equipo está integrado por varios profesionales de nuestro organismo, en este caso el doctor William Domínguez y la doctora María Zárate, los que han disertado en el día de la fecha. Se ha hablado de lo que es la normativa nacional, la 22.278, y también la normativa provincial, la 5.474, que es la que nos regula dentro de la provincia de La Rioja todo lo que tiene que ver sobre el régimen penal de los menores incursos en delitos. Es una problemática que nos aqueja generalmente a todo a nivel nacional y que es necesario que nosotros tengamos conocimiento y saber cuál es el actuar que debemos tener a la hora de toparnos con estos tipos de delitos, de menores de edad, perdón. Cimiento de la capacidad de las personas con padecimiento mental y con adicciones, con problemáticas de adicción. Y bueno, para mí lo primordial es el tratamiento igualitario de la persona en sus derechos, en el ejercicio de sus derechos, evitar la estigmatización, y bueno, el trato humanizado, respetar la dignidad de la persona y acercarla a la sociedad, ya insertarla, no alejarla cada vez más. Y a eso apuntamos, digamos. Esa es la bajada nacional y bueno, y de a poco se está implementando y respetando también en el actuar de todos los organismos. Agradecemos de manera muy especial a la doctora Sánchez, la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, como así también a la doctora Olmos Soraya, por la predisposición que tienen para seguir capacitando a nuestro personal de la institución. De esta manera, nos vamos a la primera pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!